A través de redes sociales se ha dado a conocer la decisión de un joven de 23 años de edad de realizarse la vasectomía. Julián Salazar, el joven barranqueño, realizó una publicación a través de sus redes sociales en las que anuncia que se realizó la cirugía que consiste en cortar o bloquear los conductos deferentes encargados de llevar los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra, con la finalidad de no reproducirse a futuro. El joven manifestó en la publicación que su intención es incentivar a más jóvenes que tengan clara su decisión de no tener hijos. Julián Salazar finaliza con la frase Nosotros también podemos ayudar en el momento de decidir, además de manifestar que el procedimiento se lo realizó totalmente gratis por medio de la EPS, que no sufrió dolor y que el procedimiento tardó tan solo 30 minutos.